¡Adiós! 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 ¡Hudba,udba,udba! ¡Más que nada! Blacker PC came to make it hotter We beat the fiesta Bubbling up just like lava Like lava so heated like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically we massage ya With hip hop mix up with summer What's up, say yes, yes, yo You know we never stop, we never rest, yo The blacker bees will keep the folkie fresh, yo And we won't stop until we get yo Until we get yo, say yeah Oh, adiós, oba, oba, oba Oh, adiós, oba, oba, oba Peter Piper, pick peppers, but tap rock rhymes One, two, three, four, several times Heavy rotation played by every kind Radio station blessing every mind We crossing boundaries like every day Do-wop it, bobby, bobby, be in the R and the B We got, we got, tap magnification Tap magnify like every day So yes, yes, yo You know we never stop, we never rest, yo The blacker bees will keep the folkie fresh, yo And we won't stop until we get yo Until we get yo, say yeah Oh, adiós, oba, oba, oba La, 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 la Oh, oh, adiós, oba, oba, oba Drop hot hot, be my daily operation Gotta put in work in this crazy occupation Gotta keep it movin', that's the motivation Gotta ride the ramps in, keep a tight relation with my team Keep it movin', that's the way things move in this monkey business Who took a old samba song and remix me? Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de marcatu O samba que é preto feio Samba de preto escuro Mais que nada We gon' make you feel a rata Not that, the peace and surgery on in this Le Ten up a samba Drop hot hot, like Drop hot hot, like Los Sgt. San Breno, play your piano São Gio, play yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Check it out Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de preto pu Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de preto pu Tengo, y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio vitamina pa'l vivir Vuelvo, y acelero si estás lejos Pongo el freno, cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba Me dijo el secreto no está en la tumba Sino en el vivir Y viviendo a todo trapo Olvidé caminar despacio Y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconozco Solo a lo que entro en el fondo Como el pozo del vino que bebí Y antes de emborracharme Brindaré mirando a tus ojos y gritaré El secreto es el amor que siento por ti Tengo, y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio vitamina pa'l vivir Vuelvo, y acelero si estás lejos Pongo el freno, cuando pasas junto a mí La primera lección aprendí Pero olvidé el cuaderno al salir Y en la escuela de la vida no se puede repetir Así que voy lápiz en mano Tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela A aguantarla en la marea Y a romper las olas del mal vivir Y es que el vaso medio lleno, medio vacío Mi niña, solo depende de ti y de mí Y no hay más rico el que más lleva Sino el que algo tiene y lo conserva Sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón Y no hay mayor tesoro Que el que guardas en tu corazón No hay el bolsillo triste de un pantalón Tengo Y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento Que si no estás no corre el viento Quizás afuera así Pero no dentro de mí Vengo Sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio Vitamina pa'l vivir Vuelvo Y acelero si estás lejos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí ¡Apahole! 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 La Baza Pongo el No Listen to me, baby Before I never leave you They call me heartbreaker I don't wanna deceive you ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!